Hey amigos, ¿les tocó un guisado para la reunión y no saben qué hacer? Pues apúntenle porque este guisado los va a sacar de apuros. Y bueno, aquí lo primero vamos a empezar en una sartén que yo ya le había puesto aceite, vamos a freír tantita cebolla, ajo. También vamos a ponerle chile guajillo, estos son unos 6 más o menos. Vamos a ponerle 2 chiles anchos. Y ya saben aquí es cuestión de freírlos un poquito. También de una vez vamos a agregar, estos fueron 2 jitomates, nada más que los corté en 4. Un puñito de comino y 2 pimientas gordas. Vamos a freírlos o freírlo bien. Para que agarre un poquito de calor, sobre todo las especias y todo se fría. Ya que se ve así vamos a agregarle agua para que los chiles se hidraten bien. Ahí hay que dejarlos un ratito, no los molestamos. Ahí está. Y miren, ya está hirviendo el agua y sobre todo los chiles, miren, ya están, hasta cambiaron de color. Ahora sí llegó la hora de meterlos a la licuadora. Con mucho cuidado y procurando que todo, todo se vaya a la licuadora porque las especias pues son muy pequeñas, entonces se llegan a perder. Entonces hay que procurar meter todo a la licuadora para que no se pierda nada del sabor. Ahí está, completo. Ahora sí, lo único que vamos a agregar va a ser sal, una cucharada. Tapamos y poco a poco, porque está caliente, poco a poco vamos a empezar a moler. Ahí le vamos subiendo y ahí está. Esto lo vamos a hacer en olla express, pero fácilmente se puede hacer en una olla convencional a gas. Y miren, estas son unas colitas de res. Es una carne muy rica, tiene mucho nervio, eso le da muy buen sabor. Pero sí lleva su tiempo, así que vamos a tomarnos un buen tiempo. Si lo haces normal en tu estufa, pues yo creo que por lo menos unas dos horas, dos horas y media se van a llevar. Y le dejamos caer la salsa. Ahora sí, vamos a pasarla por colador, ya saben, para evitar las pieles y las semillas de los chiles. Ahora sí, vamos a agregar un poquito más de agua. Ahí está. Que se cubra un poco la carne. En dado caso que lo hagas en estufa convencional, sí necesitamos un poquito más de líquido, porque se va a evaporar. Lo último que le puse fue una ramita de orégano fresco. Vamos a ponerla aquí 55 minutos. Y a esperar. Ahora sí, miren, ya le saqué el vapor. Y vamos a abrirla. Para checar qué tal quedó la carne. A ver, ahí, espérenme que no encuentro. Ahí está, mi tenedor. Y vamos a checarla nada más. Miren. Aquí nada más es cuestión. Ah, no, pues miren, ya se está deshaciendo. Nada más le pasé tantito al coche. Ahí ya está. Y ahí quedó este guisado. Espero que les haya gustado. Mis amigos, nos vemos. Nos vemos.